esto es con un celular motorola que la cámara está en el medio es un microscopio carl 6 acá lo puede agrandar aquí lo único que se hace es enroscar este accesorio al ocular girando y luego aquí tiene un engranaje para que sujete esto y aquí está la parte que la perilla para que sujete el celular